Anywhere you go, anywhere you go, give it all Anywhere you said, anywhere you said, anywhere Amigos y amigas, bienvenidos a una aventura más En el día de hoy me encuentro en Agustín, Codazzi La verdad este video va a estar muy interesante Porque estoy en el municipio de Agustín, Codazzi Y resulta que yo soy de Agustín, Codazzi Entonces este video va a estar muy interesante Para aquellas personas que aún no me conocen Este video va a estar muy interesante Porque te voy a hablar un poco de mí Te voy a contar un poco de quién es Diego Leida Para que me conozcas un poco más Y así empecemos esta aventura más interesante Vámonos con este video que va a estar muy interesante Te va a gustar, te va a encantar Te voy a mostrar lo hermoso que es este municipio Hay bastantes lugares impresionantes Para conocer acá en Agustín, Codazzi Yo te voy a mostrar detalladamente Es un orgullo estar grabando acá en Codazzi No me lo esperaba, pero bueno Vamos a darle, vamos a meterle con fuerza, con motivación Y vámonos con este video que va a estar muy interesante Así que no te lo pierdas Y vámonos con esa aventura más Y en ese momento me encuentro en la entrada del pueblo Vamos con este recorrido A ver con qué nos sorprende Agustín, Codazzi Y va a estar chido este video No te lo pierdas Así que vámonos con esa aventura ¡Suscríbete al canal! Ok, este es el parque de la guitarra Esto es lo más hermoso que tiene Codazzi Es un parque bastante amplio Detrás de mí se encuentra la tarima Donde realizan festivales de guitarra Donde vienen algunos artistas a cantar Y la verdad me parece un parque muy amplio Sí, un parque bastante atractivo Codazzi está ubicado al norte del departamento del Cesar Lo rodea San Diego, La Paz Y en la parte del sur tenemos también a Becerril Que es un pequeño pueblo Que está a 25, 30 minutos de acá de Codazzi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que Codazzi es tierra de guitarra Déjame decirte que acá festejan bastante el festival de guitarra Y es algo muy placentero Tenemos el privilegio de ver en la tarima Muchos artistas que se presentan en Agustín Codazzi Mira lo hermoso que es este monumento Está muy hermoso, me gusta, me encanta Este monumento que tengo detrás de mí Identifica la música Identifica el festival de guitarra Que se celebra bastante acá La verdad aquí se respira música Se respira guitarra Porque Codazzi es tierra de guitarra La verdad tenía mis mesesitos sin venir acá a Codazzi Pero aprovechando el momento Quería de una vez compartirle lo hermoso que es este municipio Y aprovechando que yo soy de acá de Agustín Codazzi También quería mostrarle algunos lugares Que son muy interesantes para venir a visitar Detrás de mí se encuentra la iglesia La Divina Pastora La verdad me gusta mucho esa iglesia Yo siempre que viajo me gusta apreciar la escritura de la iglesia Porque me gusta, la verdad me encanta Tu tienes queворar la escritura de la iglesia Toge con las m серд manos Tu tienes queorar la escritura de la iglesia Y se llama Codazzi en honor a la muerte de Agustino Codazzi Bartolotti. Muy interesante, la verdad muy interesante la historia del señor Agustino. Fue un artillero y veteranos en las guerras napoleónicas y de liberación de América. La verdad está muy interesante. Yo soy de acá de Codazzi y hasta ahora poco recién me enteré por qué es llamado Agustín Codazzi. Muy interesante la verdad. En el año 1702 Codazzi fue fundado y llamado la ciudad blanca de Colombia por ser una región líder en la producción de algodón. O sea que para esas fechas cultivaban bastante algodón por acá. Por cierto mi abuelo me hablaba bastante de que se manejaba muchísimo algodón. O sea muchas personas construyeron lo que tienen ahora gracias al algodón en esos tiempos. Aún se sigue cultivando el algodón pero ya no es como antes. Para esa época se cultivaba bastante algodón y sí que se cultivaba algodón. Ya por eso lo llaman la ciudad blanca de Colombia porque la verdad se cultivó muchísimo algodón aquí en Agustín Codazzi. Y también voy a hacer un recorrido por el centro. La verdad te voy a mostrar el centro de Codazzi. La verdad que acá en Codazzi sí que hace calor oíste. Acá me siento como un pollo a la bróster dando vuelta pero voy a refrescarlo con un hermoso raspado para hacer el recorrido por el centro. Primero vamos a refrescarnos la tarde porque ya sí que me estoy sintiendo bastante de la calor. Impresionante, increíble pero esta es la especialidad de la costa del Cesar. Ok entonces ahorita estoy en el centro como tal. Empecemos este recorrido a ver que nos encontramos. Veamos el centro detalladamente. La verdad hoy es domingo, no hay tanta gente como tal. Está un poco solo y tranquilo para grabar y mostrarles detalladamente el centro de Agustín Codazzi. La verdad es que es el sitio más comercial que hay. Acá donde hay más almacenes que en todos lados. Puedes encontrar ropa bastante económica. Incluso hay cosas, todo a 5.000 que yo siempre que viajo en la costa siempre me encuentro estos tipos de almacenes. A ver sigamos derecho a ver y te muestro más cosas de Codazzi. Y como la especialidad de nosotros los costeños es la salchipapa. Tenemos nuestro propio parque de la salchipapa. Acá puedes venir con tu familia si quieres comerte una rica salchipapa que disfrutamos bastante. Ese lugar por las noches es bastante cool. Lo abren todos los días, sí. Pero en ese momento se encuentra cerrado porque da la casualidad de que estoy grabando un domingo por la tarde. Entonces no está abierto. Pero te invito para que vengas acá. Ya te presento el parque de la salchipapa aquí en Agustín Codazzi. Ok, ese es el mercado. La verdad es bastante comercial. Te voy a mostrar detalladamente por dentro como es el mercado de Agustín Codazzi. Así que vamos a mostrarte lo bonito que es. La verdad acá en Codazzi se maneja bastante el comercio del café. Es un pueblo bastante cafetero. Pero al parecer es bastante comercial. Te voy a mostrar detalladamente el mercado. Hay bastantes lugares. Acá puedes conseguir cualquier cosa que necesites. Desde verduras, carne. Vamos a mostrarte con más detalle el mercado de Agustín Codazzi. La verdad este recorrido va a estar cool. Así que vámonos. Codazzi está considerado uno de los municipios más grandes de Colombia. Hasta el momento cuenta con 45 barrios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!